Hay agresiones, se salvó la ministra Nora Lucía. Más golpes ahí. Ah, esto es más impactante. No, no. Pero pará que ese no fue el piedrazo. El piedrazo en algún momento... Es un poco más adelante. Está más adelante. A ver, ahí está, ahí huele el ladrillazo. Que no fue ese tipo. Ahí está, a la piedra. Que no fue en ese caso. Esto te muestra el clima, ¿no? Hay un desubicado ahí que agrede a los funcionarios. Que agrede a los funcionarios. También nos rompe la camisa. Nos rompe toda la camisa. Ahí sale Alberto Pérez. Gente de la arquitectura de gobierno... De ministros, perdón, está ahí también. Y ahora vamos a ver cuándo huele el ladrillazo. Atención, miren bien. Porque se ve allá al fondo cuando los funcionarios están subiendo a los vehículos. No hay... Fue muy moderada la reacción, ¿eh? Pero ahí vamos a ver lo que pasa. Ahí huele el ladrillazo. Se ve claramente. Claramente, ¿eh? Se ve un... Es una piedra grande, ¿eh? ¿Es el pitado ladrillo? Yo decía, pero eso... Efectivamente, es el pitado ladrillo... Claro, entre... Ahora, yo pregunto. Me parece una irresponsabilidad por parte de los docentes llevar barras a una reunión donde tienen que ir los dirigentes. No hay que llevar barras a este tipo de movidas. Las barras estaban muy bien en la marcha el otro día. Convocás a todos. Pero ¿para qué llevar barras a una reunión de dirigentes? Ahí va a salir. No corresponde. Y después pasan estas cosas. Mirá si esa piedra... Ahí va. Mirá si le da en la cabeza. Sí, en la cabeza. Viene volando, pero... A ver, se ve cuando la golpea. Justo le da, me parece, en una de las piernas. Pero podría haber volado... No, un poco más. En la cabeza, tranquilamente. Estamos hablando de una persona con un problema del cráneo muy serio. La verdad, una irresponsabilidad. Insisto, no creo que haya que llevar barras a una reunión entre dirigentes. Porque lo único que...